Hola chamigos, aquí Tulkun y bienvenidos a la guarida. En este vídeo os voy a mostrar la edición coleccionista de Avatar Frontiers of Pandora, que incluye una impresionante figura, un libro de arte, un mapa, un cuaderno y mucho más. Así que si os gusta Avatar y queréis saber más sobre esta edición, no os perdáis este vídeo hasta el final. Y si os gusta el contenido, no olvidéis darle un buen like, suscribiros y activar la campanita. Let's go! Lo primero que os quiero enseñar es la figura de 35 cm que representa nuestro personaje Navi junto a un traje MP. La figura tiene un nivel de detalle increíble y podemos ver como el Navi sostiene un arco y vemos dos flechas clavadas en el pecho del traje, como si lo acabáramos de derribar literalmente. La figura viene sobre una base que simula el suelo de Pandora con algunas plantas y rocas. Sin duda es una pieza que lucirá muy bien en nuestra estantería. Lo siguiente que os quiero mostrar es el libro de arte de 128 páginas, que nos muestra el proceso creativo del juego con bocetos, diseños, ilustraciones y comentarios de los desarrolladores. El libro nos permite ver algunas de las nuevas regiones, clanes, criaturas que encontraremos en el juego. También nos muestra algunos de los elementos de la cultura Navi, como las armas, la ropa, los rituales o la cocina. La verdad que es una auténtica joya para los fans de Avatar, ya que nos permite sumergirnos en el mundo de Pandora y descubrir sus secretos. Otro elemento muy interesante que nos trae es el cuaderno de Campo de la Resistencia. Este cuaderno tiene 32 páginas y está lleno de notas, dibujos, fotos y documentos que nos revelan algunos detalles del argumento del juego, de los personajes y de las misiones. El cuaderno es una forma de profundizar en la narrativa del juego y de conocer mejor el conflicto entre los Navi y la RDA. Otro elemento que me ha encantado es el plano de 60x40 del traje AMP Suite. Es una de las armas más poderosas de la RDA y el plano nos muestra el diseño y las características de este exoesqueleto mecánico permitiéndonos combatir contra las criaturas de Pandora. El plano tiene un aspecto muy realista y profesional y me parece una pieza muy original y curiosa para decorar en nuestro espacio. Y por último la edición coleccionista incluye la caja Metallica Premium donde podremos guardar el disco del juego. Esta caja tiene un diseño espectacular con la imagen de nuestro personaje Navi y el traje AMP Suite en la parte trasera. La caja tiene unos colores increíbles, llamativos y un acabado muy elegante. Y además incluye un certificado de autenticidad numerado y un conjunto de tres litografías que son una de las ilustraciones de alta calidad que representan algunas escenas del juego. La edición coleccionista tiene un precio de 230€ y se está agotando muy rápido. Así que si queréis haceros con una os recomiendo que la reservéis cuanto antes porque es una oportunidad única en tener algo de colección exclusivo y de gran valor para los fans de Avatar. Y hasta aquí el vídeo de hoy chicos. Si queréis ver más vídeos sobre Avatar os invito a que le echéis un vistazo al resto del canal donde encontraréis más información, análisis y curiosidades sobre este universo.